Para generar la ilustración del mensaje welcome back vamos a utilizar un widget de tipo stack porque la ilustración de aquí está por delante de la ilustración de nubes lo mismo pasa con la ilustración del chico es por esto que es necesario utilizar un widget de tipo stack sin embargo también necesito conocer las dimensiones del contenedor de mi widget welcome es decir el ancho y el alto del contenedor que contendrá nuestro widget welcome y para esto puedo utilizar el widget de tipo layout builder Bien defino un layout builder debo definir la propiedad o el parámetro builder y esto debe ser una función que recibe dos parámetros un build context y un box constraint Utilizo guión bajo para el build context porque no voy a hacer uso de ese parámetro y aquí como segundo parámetro le doy el nombre de constraints y esto debe retornar un widget en este caso vamos a retornar el container rojo perfecto perfecto ahora nosotros vamos a definir dentro del contenedor rojo un widget de tipo stack definimos chai stack aquí children bien ahora vamos a definir esta línea de aquí si esta línea horizontal prácticamente vamos a utilizar un contenedor con una altura de 3 y que ocupe todo el ancho posible bien aquí vamos a definir un contenedor de una altura de 3 que ocupe todo el ancho disponible bien y le vamos a dar un color de fondo que será un color gris bien por acá vemos que está nuestro container vamos a darle una separación desde arriba con respecto a las dimensiones del contenedor rojo vamos a decir que quiero que esté separado no lo sé un 60% desde aquí hasta por acá con respecto a la altura del contenedor rojo así que vamos a definir por aquí un widget tipo position por aquí voy a poner top pongamos 100 vamos a poner aquí chai pego vamos a guardar y observamos que desaparece nuestro contenedor de fondo gris esto es porque el widget que está dentro de posiciones debe tener algunas dimensiones definidas sin embargo al estar dentro de un stack posiciones al estar dentro de un posiciones las dimensiones dadas por doble punto infinity ya no son válidas ya que no podrá calcular el ancho posible y para esto es necesario pasarle el ancho ya sea con un valor fijo de esta manera o en nuestro caso vamos a utilizar nuestro layout builder utilizaremos el parámetro constraints para saber cuánto es el ancho que yo puedo tener en mi container de fondo rojo simplemente utilizó constraints punto max width y con esto c el ancho de mi container rojo limpiamos la consola perfecto ahora basándonos en la referencia gráfica observamos que esta línea divisora o este container que nosotros definimos de fondo gris tiene una separación desde arriba hasta por acá de aproximadamente un 60 a 70 por ciento así que en lugar de pasarle en top un valor fijo le vamos a pasar el 60 por ciento de la altura del container rojo utilizando constraints punto max height con esto obtengo lo que es toda la altura del container rojo y por acá si le multiplico por 0.7 estaríamos diciendo que quiero que esté un 70 por ciento desde acá arriba con respecto a la altura del container rojo observamos la referencia gráfica y parece que es un poco menos tal vez el 60 por ciento bien vamos por acá si parece que está muy bien ahora vamos a definir por acá la ilustración de esta chica de acá vamos a ingresar a pop.net aquí vamos a buscar sbg y seleccionamos flutter guión bajo sbg instalación vamos a copiar vamos acá a poxpec yaml y por acá en nuestras dependencias respetando la indentación pegamos guardamos para que se ejecute el comando flutter package get e instale la dependencia respectiva vamos a detener y vamos a volver a ejecutar y vamos a empezar con la ilustración de esta chica de acá vamos a importar lo que sería flutter observa sbg .dat bien y por acá voy a definir debajo de mi container gris la ilustración de esta chica ponemos coma ponemos por acá position y por acá voy a poner un sbg picture .asset y le paso el pad de la ilustración de la chica que sería assets page login woman sbg copio voy para acá a welcome pego le doy un ancho provisional de 100 guardo bien ahí lo tengo ahora voy a calcular lo que serían las dimensiones respectivas de la ilustración de la chica de acá parece que debería ser un 30 o 40 por ciento de el ancho de la pantalla bien y para esto únicamente acá voy a utilizar constraints punto max width bien y con esto le voy a decir que quiero que ocupe el 40 por ciento del ancho si parece que por ahí está similar veamos parece que es menos tal vez el 35 por ciento bien ahora vamos a decirle que queremos que desde arriba con respecto a la altura tenga no sé una separación de aproximadamente el 5 por ciento así que aquí vamos a poner top utilizamos constraints punto max y lo multiplicamos por 0.1 sí parece que ahí lo tenemos bien después iremos jugando con estos valores porque yo puedo observar que la cabeza de la chica está mucho por debajo del status bar en cambio aquí lo vemos que está por detrás aquí tal vez lugar de 16 9 pondríamos 16 10 o 16 11 bien ahora por acá voy a jugar con la posición de mi container de fondo gris tal vez el 70 por ciento desde arriba perfecto y por acá vamos a decir que la chica va a estar tal vez desde arriba el 20 por ciento el 30 por ciento tal vez el 27 por ciento el 28 29 vamos a poner 28.5 bien revisamos la referencia gráfica sí ahí concuerda mucho mejor perfecto ahora vamos a proceder con la ilustración del chico muy sencillo del mismo modo copiamos esto de aquí coma vamos por acá a buscar el pad correspondiente al asset del chico que es este de aquí bien pegamos y ahora vamos a decir que esto va a estar alineado a la derecha con una separación de 10 bien vamos a jugar con las dimensiones de el chico vamos a decirle que tal vez que el ancho quiero que sea no lo sé el el 30 por ciento tal vez es demasiado vamos a ponerle aquí tal vez el 27 por ciento bien 28 perfecto vamos a dejar tal cual la separación aquí a la derecha le voy a poner 5 perfecto bien ahora al container padre le voy a quitar el fondo de color rojo ya no me hace falta perfecto ahora vamos a poner la ilustración de las nubes como quiero que esté por detrás de la ilustración de la chica y el chico entonces debo ponerlo por acá bien vamos a decir que arriba esté en cero a la izquierda en cero y a la derecha también en cero bien y buscamos por acá en nuestro pop spec y ml el pad de nuestras nubes la copiamos y por acá pegamos eliminamos el ancho para que ocupe todo el ancho posible bien vamos a decirle que la altura de las nubes estará dada por tal vez de aquí hasta acá teníamos el 70% así que vamos a decir que la altura de esto es el 70% del contenedor guardamos y ahí lo tenemos y para asegurarnos vamos a poner que aquí el ancho es todo el ancho posible del contenedor bien y con esto hemos definido ya la estructura de nuestro widget welcome únicamente nos falta definir aquí lo que sería el mensaje welcome back entonces por acá donde teníamos nuestra línea de fondo gris esto de aquí vamos a cortar y lo vamos a poner dentro de un widget column pegamos y debajo de esto definimos un widget de tipo text y aquí el mensaje perfecto vamos a definir aquí style set style set style un font size de 20 vamos a definir font weight font weight volt bien probablemente aquí sea 25 veamos la referencia es un poco más sin embargo lo voy a dejar tal cual ahí y por aquí vamos a poner un size box y le vamos a dar una separación de 20 bien comprobamos probablemente las dimensiones del chico sean un poco menos vamos a buscar por acá que este chico ocupe tal vez el 25 por ciento del ancho bien y por acá que este no sé tal vez con respecto al 30 35 vamos a poner aquí 33 y aquí tal vez 26 y acá 32 31 si ahí me gusta mucho más y con esto ya hemos creado nuestro widget welcome back ahora vamos a comprobarlo con un dispositivo de una pantalla más grande en un ipad o tal vez en una tablet voy a detener esto voy a detener esto voy acá a hardware en simulator me voy a hardware device voy a seleccionar un ipad pro de 11 pulgadas bien aquí selecciono ipad pro como mi dispositivo selecciono y ejecuto bien ahora puedo observar que tanto en mi ipad como en mi iphone mi ilustración welcome back se ve perfectamente lo único que nos faltaría calcular de manera correcta es el mensaje welcome back hacer que este texto sea responsive esto lo haremos en la próxima clase